También puro DLC a estas alturas Ok, ojo que podemos ver algo muy diferente y es final, es final, es el mejor stage de Kazuya A lo mejor, sí, hizo el ban, yo creo Kali pensando que iba a ir otra vez por Terry Sí, definitivamente debió haber pasado eso, no se esperó un cambio de personaje, nadie lo esperamos Pero bueno, vamos a ver qué tanto puede hacer con Kazuya, sabemos que el disavantage stage es malo Y que es la gran ventaja que tiene Sephiroth, eh, Ledgeguard Sí, también Mustaine puede regresar, puede primero hacer el up-beer y luego saltar para regresar Y no caer en el counter de Kali como lo hizo la vez pasada, excelente vaker de parte de... Ese vaker está durísimo De Kali ya con ese one-wing-angel activado va a hacer muchísimo daño Mustaine Recordemos que Kazuya también tiene un reflect, un reflect Ojo, y se fue con una opción tan rara Electric wing up-beer Con la invencibilidad que tanto conocemos Ok, vaker, ojo, bien frenado por parte de Mustaine Uy, 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 Dios mío, le rozó esos cabellos blancos De Sephiroth, vamos a ver Y ahora se reincorpora Kali haciendo el edgeguard ¡Dios! ¡No! ¡Qué! ¡Ni Kali se lo esperó! ¡No les dije! Iba a regresar de manera diferente Mustaine aprovecha totalmente esa opción 98%, estamos a nada de que venga el powerhouse Bien frenado, bien frenado esa subida, hubiera sido muerte si no lo hubiera hecho Y estamos a 2% de que se vuelva exageradamente peligroso, eh, ya lo tiene Y aquí, si puede hacer una buena conversión, se va a ir a 60%, pero también Kali está leyendo bien ese agarre ¡Uy! ¡No tequeó, no tequeó! Difícil de tequear el multi-hit ahí, pero bueno, esto está para cualquiera Ya hay más esperanza que la que teníamos con Terry ¡Ojo! Vamos a ver Ahí yo creo, la verdad, ese, como tú lo dices, es un multi-hit muy difícil de tequear Lo que te da ahí en la pauta es el salido ¡Uy! ¡No, no, no se va! Se viene el ala, eh Todavía, Sefirot ¿Tiene el ala? Ahí, ahí fue ¡Oh! No, ni Kali se está esperando estas situaciones que no lo puedes guardiar ¡Oh! ¡Sí! ¡Ya había regresado bastante! A veces lo leó muy bien Mustaine, era la tercera vez que se colgaba el edge Ya no tenía invencibilidad Muy buena lectura de parte de Mustaine Un downmash que se va a llevar la primera partida y ese hunter pick es el indicado No sé por qué Kali se fue por la opción de subir con el loop binormal Ya ves que hay una opción para que esté pegando la espada Sí Eso es lo que hace, pues, muy safe el estarse colgando Pero no lo hizo Quedó totalmente vendido para que pudiera entrar ese smash por parte de Mustaine Sí, además de ese smash es bastante peligroso porque tiene la super armor Es decir, a pesar de que Sefirot tenga un loop bin con multihit bastante rango El down smash de Kazuya tiene la super armor que se lo puede tragar de todas formas Sí, el smash y el side smash, el forward smash, perdón, es peligrosísimo porque le puedes meter un golpecito, lo ignora y pega como camión, incluso más que Terry ¿Veremos a Zero Suit? No No Vamos a ver la adaptación ahora de parte de Kali Vino una adaptación de Mustaine, le tuvieron que pasar tres juegos para adaptarse Y vamos a ver Kali si se puede adaptar en este segundo match Ojo, buen stage por parte de Kali, supongo que le va a costar los combos a Kazuya aquí No, y realmente, Kazuya puede aprovechar para esos up smash en las plataformas Pero el up smash de Kali va a ser todavía más efectivo por ese rango increíble que tiene Se quiso ya llevar las tocas y ya lo consigue ¡Se lo llevó! Kali es bastante peligroso en qué interacción que hace, cómo lo hace este muchacho de Laredo que también pertenece a la gente de Monterrey ¡Ojo! ¡Uf! ¡Uy Dios mío! Y esto está controlado muy sólido por parte de Kali No lo está dejando estar en el stage, tener el stage control a Mustaine No lo ha podido tocar con sus combos Ya se puede ir, ¿eh? Buen día ahí Muy buen día ahí de parte de Kali, al parecer tiene el matchup entrenadísimo, ¿eh? Oh, porque no se está dejando para nada Regresan los dos de manera safe, ya tiene ese Rage, Mustaine Que tiene que aprovechar con algún grab para llevárselo desde este porcentaje Porque ya tiene un stock de desventaja ¡Uy! Ese va a que ir, no se lo alcanza a llevar, se va a ir por el fight Y ahora sí Lo que hace increíble con ese OP para el lado del Blaston ¡Qué adaptación por parte de Kali! ¡Qué increíble adaptación! La verdad, estamos viendo no solo el cambio de stage, sino la jugabilidad Todas las pintas que hace alrededor de él ¡Ojo! ¿Quién le habrá baneado a Mustaine? Se me hace muy buen stage para Zephyrote Efectivamente, es lo que te iba a preguntar Definitivamente es Kalos Y esto fue de pinta para un Tristock ¡Ah! Se quería ir por todo Se quiso pasar de la raya con Tristock Y esto lo que habla es de la confianza que tiene Kali, ¿eh? Porque... ¡Hype! 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 ¡Aquí es lo que sobra, eh! Tiene hambre de acabarlo con Tristock Cuidado, triple jab, no consigue mucho Lo saca nuevamente con el dash attack Zephyrote Está en su posición favorita a la esquina ¡Dios! ¡Dios! ¡Ay! Se está desesperando mucho Mustaine buscando ese... Ya, ya se lo quitó Ese grab no le va a servir, cuidadito Porque Kali lo está cazando muy bien ¡Ya, ya! ¡Ya no tienes alto! ¡Oh! Lo varió muy bien Mustaine ¡Ojo! Se verá a Andrea el spike ¡No! Y cada vez que rola hacia adentro Es lo que me he estado fijando Cada vez que rola hacia adentro Es un back air por parte de Kali Si lo está rolando mucho No aguanta la presión de Zephyrote Rola y ya Kali lo está esperando del otro lado con el back air Se le quiere pegar Busca pegársele desesperadamente Porque sabe que afuera está en peligro Pero es precisamente lo que se va a hacer Kali bastante bien Buscar esa finta de que estoy cerquita Luego me alejo Me alejo, me alejo, me alejo Busca... Lo hace bastante bien la finta, ¿eh? Y los timings esos aéreos nunca le fallan Se fueron a Small Small Battlefields y Malnovy Se va a Random ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué temple de Mustaine se va a ir cerrando en estas instancias! Bueno, y vuelve la confianza del main Vamos a ver Ahora en otro stage, ¿eh? Pero es parecido a Poco de Stadium Vamos a ver si le beneficia Buena, 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 buena Consigue 40 Muy buenos Pero ya Kali tomó la distancia que necesita Buen parry Lo que necesita Mustaine Parrear Tiene que parrear para castigar esos fails ¡Ojo! ¡Uy, 90! Casi se lo estaba llevando Está teniendo Mustaine empezando la partida muy bien con Terry ¡Uy! Cuidadito, cuidadito porque se lo podía llevar ¡Uy! Que va a ser suficiente para tomar la primera stock Se está viendo un Mustaine muy diferente en el que se vio en Winner's Finals Excelente conversión de Downer ¡Casi 40! Por fin le cambió de Pokémon Stadium Recordemos que ahí fue el lugar en donde les ganó las tres partidas ¡Uy! Ese rango bestial de parte de Zephyroth Le va a conectar ese Vaker ¡Excelente! ¿Y large guardearlo? No No consigue Tiene Go Vamos a ver si le huye bastante bien Kali Ok Tiene el spacing Tiene el spacing Busca el shield break Mustaine muy inteligente Haciendo ahí un poco mal el Go ¡Ojo! ¡Uy! Bien esquivado por parte de Kali A esto se nos puede llevar Vaker no lo resiste Terry Vamos a ver Situción de Edge Bien evitado el 2-frame ¡Ojo! Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Va a caer Ese va a caer así un dolor de cabeza para Mustaine Y sus rolls Y esos rolls que ha estado haciendo Sí, tiene que tener mucho más Mustaine en esas situaciones Porque le está dejando mucha desventaja Con un porcentaje casi casi que le está regalando a Kali Por tantas veces que lo ha hecho Ya lo está leyendo muy bien Digo, la adaptación de ambos muchachos es casi casi increíble Excelente Rising Tackle Pero no es el que tiene comando No hace tanto daño Y se viene Se viene el alito de Sephiroth Del power up de este DLC Source put Y vamos a ver ahí Con esos 122% que ya tiene Pero los está cuidando Kali Como si Como si dependiera todo el torneo de aquí Y vean ahí Otro va a caer Y ya no va a poder regresar Porque va a tener que utilizar El Edgar por parte de Sephiroth Se lo lleva Qué condicionamiento Inpecable diría yo Kali está jugando la mejor reacción que tiene en este torneo Está poniendo en dificultades a Mustaine Y tiene que tener cuidado Excelente read de parte de Mustaine Un normal get up que caza muy bien con ese burning knuckle Y hay que tener cuidado porque estamos en situación de última stock Usted tiene que parrear Tiene que parrear si quiere tener un desempeño Ojo que le puede quebrar el escudo Ok Se extendió Y Lele se lo leyó como 10 mil minutos antes Y otra vez la misma dosis Le está leyendo ¿Cómo es posible que haga esos reads Con ese smash tan lento? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué sorpresa! ¡Dios mío! Le dolió hasta a Kali Ese golpe Como si se le hubieran dado a él en la cabeza No la vi a intento Mustaine en todo el torneo ¡Con caso! Y la gente se vuelve loca en el Vinny Y la gente se vuelve loca en el chat Pásenle en el stream A toda la gente que esté viendo smash ahorita mismo Que se vengan a ver este pedazo de grand final ¡Ay, qué opción utilizó Mustaine! Le rescató porque la verdad es que ya se le estaba viniendo No, no, no Lo rescató muy bien Mustaine con ese down air Totalmente Fue una sorpresa Nadie se esperaba eso Ojo Si Mustaine no No, Mustaine no No baneó Battlefield A pesar de la mala match que tuvo Aunque fue casuya Pero Le gusta a Mustaine jugar en Battlefield con Terry Porque aprovecha mucho de esos saltos con el Con el down B Con el booster warp, ¿se llama? ¿O el down B? No, es decir el down B para las caídas sin la G El power down, ¿verdad? Sí, el power down Nada más que lo mismo, esas mismas plataformas no te dejan caer en el suelo para hacer eso que dices Entonces es como un arma de doble filo ¿Qué ponen en el chat? No podemos leerlo pero esa es una motivación supongo de Hugo Wong Hugo Wong apoyando con todo lo que tiene Esmeralda Todos los de stickers Ahí, cerros y demás Leviathan ahí Y ya tenemos casi 200 espectadores Gelatina En esta Grand Finals ¡Uy! ¿No vieron, eh? ¡Oh, cambio de personaje! Kali saca sobre Sweet Samus Ojo Vamos a ver Es una pluma cero suite, ¿eh? Pero no he visto, no he visto mucho a la cero suite de Kali Es una situación en donde aquí le tiene que servir Porque si no, se viene el reseteo Sí, y de hecho Ya no vimos en estos matches esos regresos y esos counters de Kali en el offstage Muy buena de parte Mustaine, una aptidad buena Hay que ver qué tan bien porque con esta ganando esta reinicia Braket, ¿eh? Sin salto Ok, regresa a hacer problema Tiene el tercer salto, tiene el tercer salto, Chiro Acuérdate de esa cerdez Sí, ok Consigue el NER a el extension con B Ojo Que está tirando los Jams a todo lo que da Está muy tenso, ¿eh? Se sabe bien Se sabe bien en el spacing Mustaine ¡Ojo! ¡Oh! Pero qué buena conversión Muy inteligente corriendo para empujarlo, ¿eh? Eso nada más quiere decir el conocimiento de su personaje Porque sabe cuántos frames y cuántos segundos tiene Exactamente De stuneo Muy buena de parte de Kali Excelente su conocimiento, de su personaje Vamos a ver ¿Y cómo hizo la pinta con el V-reverse? Lo pintió muy bien ¡Wow! Y hoy buena por parte de Kali Se está viendo muy bien esta 0-Suite en este stage Ojo, se puede ir No, le pega de alguna forma débil ese ataque Consigue el incastigable Rolea bastante bien NER a Vaker Busca el spike Presiona en la esquina Mustaine se la sabe Tiene calle Ojo Kali lo está rodeando bastante bien, ¿eh? No le gusta mucho ese estilo a Kali Y ahora sí se va Y se va Y esos 63% No son nada, ¿eh? Aquí en esto Ah, bien Buen DI Buen tech por parte de Kali Muy bien Aparte de Mustaine Increíble A un porcentaje Ya tiene el gol Uy, Dios mío Estaba yendo por todo, ¿eh? No va a aguantar otro 0-Suite Vamos ahí ¡No! ¡Ese rit! ¡No, hombre! Deleída por parte de Kali Lo condicionó Y le hizo muy buen down smash ahí para llevarse a Mustaine El porcentaje mágico acaba de hacer que Kali se aviente una de las mejores jugadoras del torneo Lo leyó Pero desde ayer, ¿no? Sí Tiene que tener cuidado a Mustaine Porque puede complicarse las cosas, ¿eh? No sé por qué ¡Uf! ¡Presión! El miedo, ¿eh? El miedo Pero 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 entra con todo, ¿eh? Y entra con todo en esta tercera stop Kali Parejísimo esto Cualquier cosa puede suceder, ¿eh? Ya vimos a Mustaine darle la Uy Y lo iba a clavar, pero se lo quita con ese nade Y ahora sí lo recibe con el Teal Ahora sí está Mustaine posicionado Donde le gusta, ¿eh? Está a 4% de recibir el go, ¿eh? Le está invadiendo más, ¿eh? Y ya lo tiene Mira por el backer Ok, cuidado Le varió a Mustaine No creo que vaya a regresar ¡Oh! ¡No! ¡Qué le pasa! ¡Está loco! ¡Dios mío! ¿Qué nos acaba de regalar este jugador? ¡Está increíble! ¡Trade! Y tenemos el pop-up por parte de Kali Porque lo sacó ¡Está loco! Lo condicionó con todo Ahí Monterrey está apoyando a su jugador La Laguna también al suyo Saltillo también está apoyando a Monterrey ¡Qué temple de Kali para hacer esa jugada! Si no latinaba se iba y reiniciaba a Bracket Mustaine Esto se nos va a 2-2 Sí, lo tenía muy bien medido Lo condicionó muy bien Se esperó Porque Mustaine de todos modos se había esperado para regresar Pero ya no le quedaba otra opción No sé a qué se salió Mustaine Supongo que querrá Creo que alguna regla por ahí Ah, la de los personajes supongo Yo creo que sí Sí, a ver ¿Quién es el último en cambiar? A lo que tengo entendido yo En esta situación que Mustaine perdió Kali debe banir dos stage Mustaine va a escoger el stage Kali debe escoger al personaje primero Y al final debe escogerlo Mustaine Pero bueno, ahí ya lo están teniendo que checar con producción para esa regla Porque sí es muy importante Aquí prácticamente Tienen los dos jugadores personajes que les ganan a determinados del otro Y para saber, Kali lo que quiero Yo lo que me imagino que quiere es saber a qué personaje banearle Sí Pero la regla que yo conozco es que él debe hacer el ban primero antes de escoger personaje Vamos a ver Vamos a ver qué delimit Qué deciden ahí los jueces Al parecer están leyendo las reglas ¿Qué se estarán diciendo estos dos señores? Bueno, pues tenemos aquí una pausa muy rápida, señores No se preocupen, ahorita volvemos Con estos dos jugadores Nos están regalando una gran final, pero increíble Ahí tenemos a Hugo Wong haciendo otra vez presencia Otra vez Apoyando a Grand Hustaine con su mero estilo No lo podemos decir, no lo podemos comentar Pero se te está leyendo, ¿eh, amigo? Ahí un saludo para el buen Helio que nos está sintonizando desde Ciudad de México Y a todos los del Chad A Mostafa, Gran Pavi, Gelatina, Leviatán, Púrpura Hugo Wong, Helio y Gravity Y bueno, repetimos, ¿eh? Repetimos, ¿eh? Y en el mismo stage, mismos personajes que dijeron No importa lo que digan los jueces, nos vamos a lo mismo Y empieza Mostain con esas conversiones 40% a un parry 72% Se está viendo muy sólido a Mostain Hoy le iba a repetir la dosis La Shatak En tampoco... ¡Uy, Dios mío! No lo ha podido tocar En tan poco porcentaje ya hizo mucho daño mental 120% Por fin hay señal Por fin hay señal de Cali Ahora sí, ya tomó su spacing Dice, ahora va la mía Cualquier... ¡Ojo! Sabemos que Cali se aventó unas peligrosas, ¿eh? No significa nada No significa nada esto que le ha hecho Mostain Sabemos que Cali es bastante letal también Ojo, las de Smash 4 Ya sé, se iba ahí No, Cali le está leyendo Sí, le está leyendo Pero increíble Todos esos power dongs Está tratando de lanzar Mostain Muy buen deck de parte de Cali ¡Increíble! Pero no va a ser suficiente Mostain aún así logra castigar muy bien el regreso de Cali Y esto se pone un stock de ventaja para Mostain Mostain trayéndole vida a esta gran final Buscando el reset Y consigue Macker en esquina Pero muy bueno por parte de los dos jugadores Vamos a ver quién puede tomar la ventaja Y ahí lo va a emparejar No le conecta ese upade Manteniendo el juego neutral los dos Ya está entrando Cali Ya le está sabiendo más Al principio del match Otro upade Lo está casando mucho con esos upades Está cayendo mucho Mostain en ese movimiento Lo está yo oleando pero como quiere Tiene que tener cuidado Mostain ya con esas entradas ¡Ojo! Cuidadito porque se precipita Cali con ese grab Cuidado ahí viene la situación de Edgar por parte de Mostain Porcentajes muy similares Aquí consigue el upper Cali Y Mostain interfiere con esa side B Ahora ojo que se quiso aventar una marrana Le quiso leer el salto pero ahí Mostain buena paciencia Uy ahí casi conectaba ese down smash Buen parry Parry pero no hubo punis ¡Uy! El hyperarmor de Terry Va a tener esto Dos a uno Se nos puede venir el reset Todos queremos eso Vamos a ver este hype que está increíble con toda la gente que tenemos ¡Qué conversión por parte de Cali! Y aquí ya puede ser la última stock del torneo de Mostain Puede ser Vamos a ver Y puede ser otra vez la opción del downer Que ya vimos que es eficaz en las últimas stock Se está precipitando Le está leyendo Cali todo Totalmente la presión para ambos jugadores Mostain contra las cuerdas porque esta puede ser su última stock del torneo ¡Increíble! ¡Y no lo tocó! Pike por parte de Cali Llevándose el torneo con una tremenda jugada Se lleva Mostain 3 a 2 Y se lleva la victoria para su casa de Laredo Pero que también es Monterrey